De dos minutos, que es un resumen de alguna manera de la película hecha por el cineasta Augusto Tamayo, que ha tenido la amabilidad de venir junto a la actriz Paloma Yerobe. Muchas gracias por estar acá. Es una película que se va a estrenar el mes de marzo sobre esta escritora y feminista peruana por su padre, francesa por su madre, nacida en París en 233 y muerta en el suroeste de Francia, en Bordeaux, o Sergio Bordeaux, en el año 44, cuando tenía 41 años de edad. Entretanto, hizo un viaje extraordinario al Perú en el año 33, donde permaneció un año entre Arequipa y Lima. Hay aventuras en el barco que la trae acá porque se enamora del capitán y quiere casarse con él para llegar al Perú como una persona respetable y casada y no una mujer de 30 años soltera. Y yo recuerdo haber conversado con usted sobre el Flor de Tistán hace más de 15 años. Efectivamente, es un proyecto antiguo. El proyecto de esta película no, pero la idea de hacer una película sobre el Flor de Tistán sí. Y yo recuerdo una reunión en París con algunos funcionarios de la embajada y con el agregado cultural que él me decía, tienes que hacer una película sobre el Flor de Tistán. Obviamente estábamos en Francia y entonces pensaba que un personaje franco-peruano era importante. Y desde entonces, bueno, tengo la idea. Pero en un momento dado, Paloma con Jimena Ortiz de Ceballos, que es una guionista. Me trajeron un guión y me encantó y bueno, nos ha costado también algunos años porque siempre cuesta hacer una película y finalmente la hemos podido hacer y terminada. No digo milagrosamente, pero terminar una película tiene algo de milagro. Entonces estamos muy contentos de estar aquí y agradecerte la gentileza de invitarnos. Por favor, al revés, yo soy un amante del cine, por una parte, esta noche saliendo a cabo del cine, pero además un apasionado lector de la obra de Flor de Tistán, que es mucho más amplia que lo que escribió sobre el Perú, Peregrinaciones de una Paria, ¿no? Introduciendo el concepto de Paria a la lengua francesa, por lo demás. Ha escrito sobre Londres, ha escrito sobre miles de temas y ha muerto haciendo una gira en Francia para la unidad de las mujeres, o sea, es una precursora del momento feminista. Paloma Yerobi, un gran desafío es interpretar a una joven mujer de 30 años en el Perú, luchando por su herencia ante la familia paterna, Tristán, su padre era Tristán, y vino a ver a su tío en Arequipa, pero también a una flor Tristán consumida por el tifo que iba a matarla, ya mayor, cansada, haciendo una campaña en Francia. Flor de Tristán en dos momentos de su vida, en el Perú y en Francia. Sí, ha sido un viaje el personaje realmente de mucha investigación, de mucha lectura, también de recrear un poco y de ponerme bajo la piel de una mujer tan compleja también, ¿no? ¿Por qué compleja? Porque está llena de aristas, o sea, por lo menos el interés de Augusto por el personaje también era el de retratar a la mujer, ¿no? No solamente a la duchadora social, a la escritora, sino también a Flora en su intimidad, ¿no? Cómo era su carácter, cómo se relacionaba con su familia. Entonces, ha sido interesante empezar, además empezamos el rodaje cuando Flora es mayor y está enferma, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado al revés. Ha sido un viaje como desde lo último hacia lo inicial, ¿no? Y Flora, bueno, además tiene de toda la literatura que existe sobre ella, hay diferentes opiniones sobre su manera de ser, sobre su escritura, etcétera. Entonces, ha sido empaparse un poco de todo y sobre todo que yo también tengo un vínculo con Flora desde chiquita porque siempre mi mamá era amiga de las feministas en la época de los ochentas. Entonces, yo llegué a Flora desde otro lugar, ¿no? Porque sabía que era esta mujer que había hecho mucho por nosotras, que había empezado el camino por los derechos de la mujer. Entonces, ha sido muy rico, muy interesante y, bueno, junto con el apoyo de Augusto y el guión de Jimena también, hemos llegado, espero, a algo que valga la pena. El guión, nos has dicho, Augusto, ha sido elaborado por Jimena Ortiz Ceballos. Creo que has participado en él también. No, no, no. No, tú no. ¿Ha sido Jimena Ortiz Ceballos? Sí, Jimena. Yo participé un poquito. Claro. Participé un poquito. ¿Qué ha sido lo más difícil de adaptar ese guión? Bueno, como decía Paloma, el propósito de esta y de la anterior película y algunos proyectos que espero poder realizar es... ¿La anterior sobre Santa Rosa de Lima? ¿Sobre Santa Rosa de Lima? Sí, que hemos comentado también aquí. Sí, claro, por supuesto. Y hay tres mujeres más, que no sé si alcanzaré a hacerlas, que son la Mariscala... Gamarra, que aparece aquí, ¿no? Porque fue muy influyente. Aparece un rendimiento, así está, interpretado por Mónica Sánchez. Francisca Pizarro y la Perricholi. Son cinco mujeres que creo que encarnan distintas facetas de la identidad de lo peruano, todas mujeres poderosas, con objetivos grandes, con ambición de lograr algo trascendente cada una en su ámbito. Entonces, mi proyecto es tratar de entender a este tipo de personajes. En realidad, los tres personajes masculinos de otras películas son estos personajes que tienen un proyecto enorme, los mueve un propósito que podríamos llamar trascendente, no necesariamente religiosamente trascendente. Garcilaso la vega uno, tú y su abuelo otro. Así es. Que no es Garcilaso, pero es una especie de Garcilaso. Y el tercer personaje que es Brero en La Vigilia, que trata de... Bueno, es una película sobre el entendimiento de esta identidad partida que somos. Entonces, mi propósito y mi interés cuando llegó el guión es tratar de entender a estos personajes, no solamente presentar su vida y lo que hacen públicamente y porque son reconocidas, sino tratar de entender qué mueve, qué empuja a estos seres, a estos objetivos y que lo logren o no, fracasen. Ahora, lo curioso es que ella llega acá por una herencia. Es una persona pobre que pone a sus hijos en una guardería en una provincia para ver si puede conseguir un poco de dinero, mejorar su situación y sale revolucionaria. Viene por un objetivo y sale con un objetivo completamente contrario. Y esa actitud, en parte, le viene de haber visto la revolución de Gamarra y de su esposa, llamada justamente la Mariscala. Sí, y a un personaje que es un militar que apoya a la Mariscala, en un momento le dice mira, ¿por qué no me apoyas a mí? Si yo llegara a tener una posición de poder como la Mariscala, yo tal vez podría ser más por el Perú, porque creo que le falta educación. Es una mujer que tiene ambiciones de todo tipo. Y, bueno, la idea de herencia es que ella viene por una herencia, se frustra y decide que va a tener otra herencia, la de ella, va a ser la que ella deje. Viene por una herencia de dinero y deja un legado, tal vez más importante. En la película, en un momento dado, le dice a Santos, lo suyo es una gota, yo voy a transformar el mundo. Y de alguna manera lo hace. Sí, hay este contacto de ella con personalidades de París. Ella partió a los 30 años, regresa totalmente transformada por su experiencia en el Perú, escribe el libro unos años después de haber estado aquí, y busca ella dinero, busca un apoyo económico, incluso de Víctor Hugo y de otros grandes secretores, toma contacto con algunos, busca al general San Martín, que en esa época vive en París, para financiar la Unión Obrera, porque ella también es una precursora de la unidad de los obreros que retomaría unos años después Marques. ¿Qué fue lo más difícil para salir de la piel de una peruana en Arequipa y Lima a una francesa? Creo que primero lo que te decía un poco al inicio, ponerme bajo la piel de ella de verdad, o sea, deflora cuando se despierta, cuando desayuna. Uno de mis miedos era hacer un personaje de figurita, de lámina educativa. Creo que eso para mí fue lo más difícil, como justo humanizarla, que en realidad ha sido uno de mis principales objetivos, hacerla de carne y hueso. Y parte de la humanidad es enamorarse. Por lo menos, por lo que he visto en el tren, hay dos relaciones, una con el capitán del barco, Sabrieno, y otra con el coronel Escudero, justamente que ella busca un contacto con algún militar que pueda entender. Pero creo que me lo gustó tanto porque tenía un vientre demasiado acentuado, me parece, ¿recuerdas qué dices, no? Tiene reservas físicas con el señor que tenía sobrepeso. Bueno, nosotros hemos puesto un par de actores que son unos galanes. Obviamente es una concesión a la ficción y a la presentación romántica del personaje, pero una de las cosas que ha hecho Paloma extraordinariamente es esa transformación, porque hay una transformación en el personaje, ¿no? Viene esta mujer pobre, maltratada, a pedir y que se empurece y se frustra y se va convirtiendo en una figura notable de francesa, la conoce todo el mundo, como dice Sabrié, porque la película de la narra es Sabrié con la hija. En una comida van contando todo y vamos reconstruyendo. Entonces, la transformación esta que comienza de una manera, una persona sin poder y sin ninguna posibilidad, en realidad, por su pobreza, termina siendo una figura intelectual reconocida que se codea con George Sandi y con los escritores de la época. Ahora, el hecho determinante de su vida tiene lugar cuando su marido intenta avaliarla, justamente por haber escrito un libro en donde ponen evidencia que ha mantenido relaciones amorosas con otro hombre estando casada, pero separada después de años de él. Intenta y deplora la bigamia en el proceso judicial. Es una precursora de la lucha contra el feminicidio, aunque no murió. Por supuesto. Y a favor del divorcio. Ella iba a los tribunales vestida de hombre y todo. Sí, sí, sí. Y se disfraza de hombre para visitar prostíbulos en Londres y escribir un libro sobre Londres en donde habla de las trabajadoras sexuales explotadas. O sea, en realidad es precursora de muchas luchas, de muchas causas. El divorcio, bueno, los derechos de la mujer. Además, literariamente, yo opino desde lo que sé, ella es también precursora de la autoficción, porque hace diarios, escribe diarios sobre lo que le pasa, lo que ve, lo que siente. Poco usual en su época. Ahora, hay una escena, me imagino, particularmente difícil que tenga lugar en el barco. ¿Cómo se hace eso? Sí. Inédito en el cine es peruano, ¿no? No lo sé, pero fue complicado. Un barco del siglo XIX, sí. Mira, claro, hemos tenido que, hemos recurrido a todo, ¿no? Hemos comprado unas imágenes, hemos hecho en computadora, pero todo el interior del barco está construido. Hemos construido un set, el comedor, el camarote, una serie de... ¿Con asesoría de algún marino? No, 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 la asesoría de las referencias y el atrevimiento que suele tener los cineastas. Bueno, bueno, felicitaciones por el atrevimiento. Ojalá que el público responda con el mismo entusiasmo que vemos que ustedes tienen para hablar de esta película. En todo caso, es una mujer extraordinaria. Lo es. Que merecía una película como esta. Y gracias por habernos hecho entender el título, que tiene una doble significación, herencia. Y legado. Es lo que ella quería, pero es lo que ha legado. Lo que ha legado es su lucha por sus convicciones. Esa es la esencia del guión. Y hay un Alberto Hizo, la clase de señor Tristán. Del Pío, de Pío, sí. Bastante desagradable, parece. Sí, sí. Tratando de entenderlo siempre, porque trato de entender a los personajes, pero bueno, finalmente cumple una función desagradable en la vida. Muchísimas gracias. Ojalá que podamos ver la película en marzo. Si hay alguna presentación, nos avisa. Yo iré con enorme interés. Esa es la previa justo al Día de la Mujer. El 7 de marzo. El 7 de marzo es el estreno de la iglesia. No es una coincidencia. No, al contrario, absolutamente por eso. Muy bien, celebraremos el Día de la Mujer entonces, yendo a ver la película Flora Tristán de Augusto Tamayo, que entre otras intérpretes tiene a Paloma Yerovi, y cuyo guión ha sido escrito por Jimena Ortiz de Ceballos. Muchas gracias por estar acá, muy amable. Felicitaciones por la película. Muchas gracias. Siempre es un parto, si me permite la señora usar esa expresión femenina. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por su...